...de la participación de Carlos Cabreja. Carlos Cabreja, ¿y dónde estará su primavera? No veo movimiento, una, porque yo soy nerviosa. ¿Dónde está Carlos Cabreja? Porque yo soy nerviosa. Date rápido, abusador. Buena suerte. Gracias. Y las letras. ¡Vamos! 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 Yo te debo tanto, tanto amor que ahora. Te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste. Te has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sea las grandes alas con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, en alguna tú me puedas perder. Yo a quien crea nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó? ¿Dónde se me ha escondido el sol? 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 Yo a quien crea nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? 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 ¡Marchito!